Las autoridades del departamento de Caldas identificaron 12 puntos críticos de minería ilegal en cercanías del río Cauca. De acuerdo con la Secretaría de Gobierno de Caldas, se identificaron dos puntos en Neira, dos en Río Sucio, dos en Aguadas, tres en Filadelfia, uno en Pácora y dos en Quinchía, Rizaralda. Las autoridades señalaron que desarrollan actividades de formalización con el fin de proteger la vida de los mineros y que a su vez se evite la explotación de minería fluvial. La Policía de Carabineros estará presente en cercanías al río Cauca para evitar que las personas sigan desarrollando esta actividad, que en oportunidades es utilizada como fachada por bandas criminales para desarrollar actividades delictivas. Según el secretario de Gobierno de Caldas, Carlos Alberto Piedraíta, en los trabajos de formalización se pueden hacer por medio del subcontrato minero, reservas y reconversión minera.